Los trabajos para retirar el espigón del frente de playa o relleno del Hotel Gran Caribe Real van en tiempo y forma y en dos semanas serán concluidos, aunque no totalmente, explica Máximo García Rocha. El vocero del grupo Real Resource hace algunas precisiones y también da a conocer que en los próximos días habrá una reunión con personal de la CFE y la Profepa para definir algunos detalles para concluir la obra. Nosotros llevamos un promedio, un porcentaje de retiro del espigón de un 80%. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que del total del espigón, simple y sencillamente dejaremos un aproximado 30% para proteger la estructura del hotel. Precisa que el restante 70% será removido y que el material petro retirado desde que iniciaron los trabajos se apile en el predio del hotel. Añade que están a la espera de la comunicación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para saber si será retirado de ese lugar y qué cantidad se tendría que movilizar. Y recuerda que la escollera fue donada a la Comisión Federal de Electricidad sin que hasta ahora se sepa cuándo y cómo estaría removiendo la estructura pétrea esa pare estatal. Habrá un acuerdo supongo con CFE y con el equipo, la constructora, que llevará a cabo su trabajo, en este caso Dragamex, si mal no recuerdo, para ver cómo se haría este tipo de cosas y quién llevaría los gastos o quién no. Fernando en este sentido, el ingeniero García Salvídea, insisto, lo donó, lo aceptaron y en esas estamos. García Rocha destaca que el costo aproximado por el retiro de ambas escolleras es cercano al medio millón de pesos y refiere el tiempo que restan a los trabajos de remoción. Más o menos estaremos reunidos en dos o tres semanas y estaremos cumpliendo esto. Y luego ya vendría obviamente el relleno de playa, esto quedaría sepultado con el vertido de arena y bueno, adelante, a prestar los servicios como debe de ser. La Profepa, después de la última intervención. Finalmente, Máximo García reitera la disposición de la empresa a colaborar con la Profepa para resolver, de una vez por todas, la polémica del espigón y vuelve a rechazar alguna afectación o entorpecimiento al proyecto del rescate de playas. Supuesto que no, no sé quién se atreve a decir ese tipo de cosas y el programa de recuperación de playas seguiría vigente y sigue vigente, es decir, hasta ahorita no hay ningún lineamiento legal o alguna situación legal que impida este tipo de cosas. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.